Como lo dimos a conocer semanas atrás aquí en TV Sur Noticias, la Oficina de Impugnaciones de Ciudad Cortés iniciará el próximo lunes 8 de junio el traslado permanente a Pérez Celedón. Este movimiento se da en un momento en el que se requiere brindar mejores condiciones y atención a los usuarios de la zona para facilitarles mayor accesibilidad a los servicios que requieren la presencia física como también para todos aquellos servicios que se realizan por medios electrónicos. Una vez realizado el traslado de equipo y funcionarios, se retomará el servicio en las nuevas instalaciones el próximo 15 de junio, con horario regular de lunes a viernes desde las 7.30 de la mañana hasta 3.30 de la tarde. Es muy importante recalcar que el servicio que se daba en esa oficina eran pocos, de hecho la integralidad es lo que buscamos en temas de regionalización. Por ende, el Consejo de Seguridad Vial ha valorado que es conveniente cerrar esta oficina y efectivamente trasladar el servicio o la funcionaria que estaba allá a la oficina de Pérez Celedón. El trámite para la solicitud de devolución por vehículo o placa retenida se debe gestionar en la página web institucional. No se requiere crear un usuario. La página es www.csv.go.cr. Para tal efecto es importante que los documentos del vehículo se encuentren al día. De lo contrario, la validación de los mismos no se podrán realizar y la cita no será efectiva. También es importante tener presente que la boleta con la que se realizó el decomiso debe estar cancelada o impugnada para poder solicitar la orden de devolución el día de la cita. A la fecha, desde la institución se valoran varias opciones con la intención de retomar los servicios completos en Ciudad Cortés. Mientras tanto, los usuarios de esa zona que requieran gestionar los servicios pueden realizarlo desde la página institucional o por medio de la aplicación de descarga para móviles que puede encontrar en las tiendas en línea bajo el nombre de COSEBI. El Consejo de Seguridad Vial, de hecho, está haciendo un acercamiento con una municipalidad para efectos de valorar el traslado o el traspaso de una propiedad o en convenio para efectos de poder invertir allá y poder darle los servicios o mayor cantidad de servicios a los usuarios. De hecho, dentro del proyecto tenemos planificado hasta la creación de un patio de vehículos detenidos. Es importante aclarar que en el caso de los trámites que requieran la utilización de información personal y precisamente para evitar la manipulación de terceros por sensibilidad de los mismos, el interesado debe crear un usuario que será validado y de uso personal.